¿Qué te parece el personaje que escogió Kamala Harris como compañero a la presidencia? Pues vamos a hablar un momento, vamos a hablar un momento del señor Tim Walz, candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, cortesía o punto de vista de la señora Kamala Harris. Que por cierto, los trae locos, eh. Me tiene impresionado la enorme imbecilidad de la que es capaz el Partido Republicano en su versión actual, que es una versión muy distinta, no sé, incluso que de la versión de Reagan, que era un neoliberal repugnante, pero no era un nazi. El problema que tenemos ahora es que, aparte de que son los neoliberales repugnantes, son los nazis. Bueno, hay una palabra que no sé si ustedes conozcan, que es weird, y la voy a poner aquí. Weird, weird significa extraño, significa raro, no raro de raro bonito, sino raro de weird, es extraño, es repugnante, es no muy normal. Es una palabra de difícil traducción, por cierto, pero Tim Walz fue el primero que describió al mundo maga, al mundo de Make America Great Again de Donald Trump, el Hitler naranja, como weird. Y es gente que, pues sí, ¿no? Una señora de 80 años, con los pechos al aire, pero pintados, uno con la bandera de Estados Unidos y otro con un retrato de Donald Trump, y dices, pues normal no es. Que tú puedes querer mucho a tu candidato, pues normal no es. La ropa, las gafas que usan, los letreros, ¿no? Donald Trump sigue siendo mi presidente, y van y le preguntan, oiga, pero es que su presidente es Biden. No, no, el verdadero presidente es Obama, que mueve las cosas desde el sótano, pero su letrero dice que Trump es el presidente. Ah, bueno, porque él es el verdadero presidente. Usted no está bien. Usted tiene un problema. Y esa palabra weird, precisamente, esa descripción, esa palabra para describir a Trump y a todo su corte de enloquecidos, la inventó precisamente este señor que se llama Tim Walz, que tiene 60 años, la misma edad que Kamala Harris, un año más que Kamala Harris, que tiene 59, y sin embargo parece mi papá y el abuelito de Kamala Harris. Hay gente a la que la vida la trata distinto, ¿no? Ni modo. El tipo, ¿quién es? Y quizás lo único que voy a hacer es presentárselos para que sepan a quién ha elegido Kamala Harris y por qué. Fue profesor de escuela. Fue oficial del ejército estadounidense, no comisionado, es decir, no estuvo en combate nunca, y ha sido el cuadragésimo primer gobernador de Minnesota desde 2019, es decir, ha ganado dos veces las elecciones, presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas desde 2023, desde el año pasado. Fue miembro del Congreso de Representantes, los diputados, pues fue diputado por los Estados Unidos de 2007 a 2019, son 12 años de experiencia legislativa, y fue miembro del Comité de Asuntos de los Veteranos del Congreso estadounidense de 2017 a 2019. Es un hombre que tiene posiciones relativamente conservadoras sobre ciertas cosas, y tremendamente liberales en el sentido estadounidense de liberales, es decir, un poquito a la izquierda, no liberales como Ayuso, que quiere matar a los enfermos y mató a un montón de ancianos durante la pandemia, no liberales de esos, sino liberales de los de Estados Unidos, tiene posiciones liberales bien conocidas. Entonces, gente tan rara o tan diversa como Alexandria Ocasio-Cortez, que es lo más a la izquierda del Partido Republicano, por decirlo de alguna manera, o el senador independiente centrista Joe Manchin, que salió del Partido Demócrata, así como el exgobernador republicano moderado Larry Hogan, han dicho que es una excelente elección. Él fue el que, decíamos, el que utilizó el término Wears por primera vez, y aquí es donde vas, de veras que son raros, y de veras que están mal el equipo Maga, porque tú sabes que Donald Trump, si no lo sabes, porque no sabes inglés y no has visto los discursos de Donald Trump, que yo llevo ya demasiados años oyendo, desde 2015, madre mía, no voy, él busca siempre darle, ponerle nombres, apodos a la gente, y es como el niño, a ver, es el matón del patio escolar, al que su papá le pegaba, y su mamá nunca lo abrazó, y entonces se cobraba con todos allá afuera, es un pequeño delincuente narcisista y desagradable, eso es Donald Trump, no es otra cosa, y entonces le pone apodos a todo el mundo, entonces es Crooked Hillary, la torcida Hillary Clinton, y Ron DeSantis, le puso Ron DeSantimonios, que significa que es muy santimonioso, que tenía que ver nada, pero como le sonaba, y entonces el equipo de Donald Trump, se enteró de algo extraordinario, como gobernador de, ¿sabes que fue de Minnesota? a ver, no me lo sé de memoria, sí, como gobernador de Minnesota, Tim Walsh expidió un decreto, según el cual, las escuelas públicas, tengan disponibles para las chicas, de las escuelas públicas, tampones y toallas sanitarias, sin costo, es decir, a todas las estudiantes menstruantes, en los baños, que utilizan habitualmente, los alumnos del cuarto al doceavo grado, en el sistema educativo estadounidense, y entonces, la gente de Trump, que ha estado pensando mucho, como insultarlo, encontró el nombre perfecto, Tampón Tim, Tim el de los tampones, y lo que dice Tim, y su equipo es, ¡eh! eso es, yo soy el que, el que garantiza los derechos de las mujeres, ¿sabes que? ya si soy Tim el de los tampones, y vamos, que nunca puedes, no puedes hacer nada peor en la vida, que ponerle a alguien un apodo, que pueda utilizar, como orgullo, que es la mejor forma, cuando te, cuando te pongan un apodo, cuando alguien le ponen un apodo, para denigrarlo, lo mejor que puede hacer, es apropiárselo, entonces los deja sin, sin argumentos, y me acuerdo cuando empezaron a llamarse, a sí mismos mojados, los inmigrantes, los inmigrantes sin papeles mexicanos, de Estados Unidos, les llamaban wetbacks, espaldas mojadas, porque, cruzaban muchos de ellos, pues en el, a través de los vados que hay en el río, en el río Bravo, que hay un río grande en Estados Unidos, y, y entonces como llegaban, llegaban mojados, entonces, espaldas mojadas, cuando empezaron a llamarse a sí mismos, wetbacks, los, los, inmigrantes sin papeles mexicanos, le quitaron el, el sentido, y ahora nadie lo usa como insulto, eso es lo que hay que hacer siempre, es, es, una buena elección, según las personas que saben, y yo no soy uno de ellos, porque él no lo conocía yo, hasta hace tampoco una semana, parece que es una buena elección, a mí me gustaba, Pete Buttigieg, el actual, eh, ministro de transporte, o secretario de transporte de los Estados Unidos, que además, fue, fue, participó en las primarias, para la selección de candidatos, demócratas, después de Obama, me hubiera gustado mucho, porque lo oía, a él sí lo he oído hablar mucho, y es un tipo con una claridad, absolutamente maravillosa, y tiene una característica, que para muchos es un defecto, que le quita votos, no, esto, no me lo explico yo, es gay, tiene dos hijos adoptados, está casado, tiene su marido y sus dos hijos, me parece muy bien, me parece fantástico, pero mucha gente no votaría por él, por eso, porque la Biblia dice, que la homosexualidad es mala, la Biblia también dice, que hay que matar niños, pero ahí ya no hacen tanto caso, los, los enloquecidos fanáticos, entonces, yo creo que es una, creo, no lo puedo apostar, pero creo que es una de las razones, por las que Pete Buttigieg quedó fuera, de la terna final, de candidatos a la vicepresidencia, de las cuales, Kamala Harris, acabó eligiendo a este. ¡Gracias!